Bien, y padres de familia y estudiantes del colegio Arturo Medeiros piden que el municipio les dote no solo de pupitres como se dijo inicialmente, pues el mismo módulo no cuenta con ítems para que los profesores puedan impartir clases en la zona según padres de familia. Nosotros los padres de familias organizados estamos pidiendo las 404 horas de déficit de ítem que hay aquí en el colegio, pero pese a que ya hay una ordenanza en la constitución política del Estado que nos garantiza la educación a nuestros niños, nuestros niños y jóvenes promesas de Bolivia se encuentran perjudicados porque no hay profesores que puedan acudir al llamado, porque nadie trabaja gratis, también los profesores son padres y madres de familia que necesitan también de su sueldo. Entonces hacemos un llamado a atención a las autoridades nacionales que le compete esta situación, que nos hagan caso omiso a lo que estamos haciendo. Todos estamos aquí organizados y estamos en una huelga de hambre, estamos empezando desde hoy, estamos adelantizando las medidas, vamos a empezar a crucificarnos si es que las autoridades nacionales no nos hacen caso. Entonces queremos ítems señores para que los próximos profesionales salgan de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Sin profesores, sin ítem, no hay un futuro que pueda haber para Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!